En este video, mediante este ejemplo, voy a explicarles cómo generar un esquema automático. Vamos por datos, grupos y esquema y esquema automático. Ahí debemos llegar, pero primero planteamos el ejercicio. Tengo en esta tabla la información de ventas. Por trimestre, enero, febrero, marzo, abril, todas las ventas del año 2023. Tengo dos zonas, o sea, dos almacenes en la zona centro y en la zona sur. En la zona centro hay tres vendedores. En la zona sur hay dos vendedores. Esta es la información. Fija, estos son valores que yo he ingresado, valores conocidos. Y donde yo pinté, donde le puse el fondo amarillo a esas celdas, van a quedar fórmulas. La condición para poder generar un esquema automático es que haya fórmulas. Entonces, voy a explicar primero cómo crear estas fórmulas, cómo completar la tabla con totales. Si ustedes quieren saltar esta parte, pues pasen a la directamente donde explico cómo generar un esquema. Entonces, miren lo que voy a calcular las ventas para, en este caso, para el trimestre 1. Lo que puedo hacer es seleccionar esta suma, la función suma. Y automáticamente detecta que suma estas tres, de la B3 a la B5. Eso es lo que hace, ahora voy a copiar y voy a pegar acá. De tal modo que, queda C3 de 5 y acá, C3 de 5. También pego acá, y acá. Después, en la parte, en esta parte, vamos a calcular el total del trimestre 2. Lo mismo, voy acá a seleccionar la función. Y automáticamente determina que es el rango B7, B9, o si no, lo marco yo, lo selecciono. Presiono Aceptar. Y voy a copiar. Voy a copiarlo hasta acá. Y borro este. Igual para, este de abajo. Vamos a calcular el total. Voy a copiar. Se copia la fórmula. Así queda. Voy a copiar la fórmula. Acá también. Calculo ahora. Para. Esta fila. Va a calcular la suma de este rango. Este rango de 15 de 17. Que es lo que realmente necesito. Y voy a copiar. Elimino este valor. Ahora. Ahora voy a calcular el total acá. Presiono suma. Presiono suma. Automáticamente. Determina que es este rango. Si no. Deben ustedes escoger. El rango. B3. D3. Y lo voy a copiar y pegar. Lo pego abajo. Hasta abajo. Lo mismo hago acá. Presiono. Acá seleccionar función. F3. G3. Que es lo que necesito. Presiono. Enter. Y voy a copiar. Hasta el final. Y voy a copiar. Ahora voy a calcular. El total. Lo que hago es lo siguiente. Acá. En esta celda. B19. Tenemos tres totales. De trimestres. 1, 2, 3, 4. Entonces. Va a ser igual a. Este subtotal. Más. Este subtotal. Más. Este. Más. Este. B6. B10. B14. Y B18. Ese sería. El total. Presiono. Enter. Debo agrandar algo. El ancho. Podemos quitarle. Los. Decimales. Y ese es el resultado. Voy a copiar. Esta fórmula. Y la voy a pegar. Hasta acá. Ahora. Ahora. Vamos a calcular. El total. De la. Zona 1. Más zona 2. Entonces. Es igual a. Este. Más. Es decir. E3. Más. H3. Intro. Este. Más este. Este. Más este. Y presiono. Intro. Y lo voy a copiar. Lo voy a pegar. En este rango. Contra. B. Acá. Lo único que hice fue. Cambiar el color de fondo. Y el color de la fuente. Para que se vea. Mejor. Ya está listo para generar. El esquema. Voy a guardar los cambios. Y ahora selecciono. Venga. Mejor selecciono. Datos. Grupo. Y esquema. Y. Esquema. Automático. Ya se generó el esquema. Observen. Que. Tengo dos niveles. Por fila. Y dos niveles. Por columnas. Puedo. Ver más detalles. Menos detalles. Acá. El primer trimestre. El segundo. Tercero. Y cuarto trimestre. Para el vendedor. Dos. Tres. Y. Cuatro. Digo. Para el vendedor. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y acá para el vendedor. Uno. Dos. Tres. Al vendedor. Uno. Y dos. Estaba oculto. Ahora si se ve bien. Vendedor. Uno. Vendedor. Dos. Y vendedor. Tres. Y acá. El vendedor. Y vendedor. Y vendedor. Dos. De la zona sur. Y así para los demás. Vendedores. Trimestre. Uno. Trimestre. Trimestre. Tres. Trimestre. Cuatro. Trimestre. Y puedo también. Ocultar. Y mostrar más. Entonces es una herramienta excelente de análisis. Acá que me faltó. Pues escribir. Total. Trimestre. Uno. Ahora si complete. Este texto. Total. Trimestre. Uno. Total. Trimestre. Dos. Total. Trimestre. Tres. Y total. Trimestre. Cuatro. Entonces. Acá por ejemplo. Puedo. Contraer. Y expandir. Para ver. Unos datos. Y otros no. Estamos viendo. El total. Del trimestre. Total. Del trimestre. Uno. Total. Del trimestre. Dos. El trimestre. Eh. Todos. Todos los registros del trimestre. Tres. Están ocultos. Por ejemplo. Puedo ocultar. Trimestre. Cuatro. Para poder. Analizar. Y puedo. Ocultar. La zona. Centro. En mi ejemplo. Y solo queda. El total. Entonces. Esto me da mucho. Dinamismo. Para. Hacer análisis. De datos. Como quitar. El esquema. Es muy fácil. Selecciono. Datos. En la red. Menús. Voy. Grupos. Y esquemas. Y. Quitar. Esquema. Ya quedan los. Los datos. Inicialmente. Se establecieron. Y esa es la explicación que quería darles. Espero que les resulte de interés. Gracias. Its. Pues. сь. Y.